Se recibió en el 2024 cuando murieron baleados a manos de cuatro sicarios y todo, ¿por qué? Por negarse al pago de cupos. Oh, ya era mano, le estaban mandando el audio, mano, y le metieron más balas, pensé que era cuete. Se reunieron para tomar el último trago del año sin presagiar el ataque sangriento que estaba por ocurrir. Ahorita acaban de matar a dos personas, acá en el Día de las Flores. Era las 2 y 40 de la tarde cuando una ráfaga de disparos desató el terror. En la cuadra 6 de la calle Rimarinas, en San Juan de Lurigancho. Despiadados delincuentes irrumpieron en esta concurrida tienda para cobrar venganza. Armados y sin compasión, los extorsionadores apresaron primero a Arturo Antony Mamani Salas, de 31 años. Luego fueron por Geral Alay y Valencia Ruiz, de 45 años, a quienes acribillaron hasta descargar toda la caserina. Oh, ya era mano, le estaban mandando el audio, mano, y le metieron más balas. Pensé que era cuete. De dos balazos cada uno en la cabeza, perdieron la vida instantáneamente. Según testigos, fueron cuatro logatilleros que ejecutaron el crimen. Oyeron a bordo de motos lineales. Vecinos de la urbanización La Flores denunciaron que pese a que al frente hay una caseta de serenazgo, los asesinatos y asaltos se registran a diario. Veo un policía, por decir, no, ni un policía, ni un serenazgo, nada. Por decir, yo estoy solo acá. Viene, por decir, un delincuente y me desvalija todo. Todos los días vemos noticias, tarde, mañana y noche. ¿Se siente seguro? Nadie se siente seguro, yo creo que ni ustedes. Agentes de la comisaría La Guairona no descarta que el móvil del asesinato responda a un ajuste de cuentas ante la negativa del pago de cupos.